Hola mis hermanos, buenos días. Llegamos a este lunes 10 de julio del año 2023. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan por su programa Guajira 1060, tu magazín por Radio Delfín 1060 desde Río H que se escucha en toda la Guajira. Por quienes nos ven, por Jotavisión, TV Engarzón, por El Fasur TV Cable, por TV La Boyana y por otros medios de comunicación donde se comparte esta reflexión de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos hoy como santos San Agustín, en el siglo XVI. Hubo una persecución donde murieron niños, mujeres, esposos, catequistas, misioneros, sacerdotes. Así que oramos por todos estos mártires, confesores de la fe cristiana, testigos valerosos del Evangelio. La primera lectura de hoy tomada del libro del Génesis capítulo 28 del 10 al 22 nos describe el sueño de Jacob. Jacob vio una escalera y el Señor se le manifiesta diciéndole que Él es el Dios. Y luego Jacob entabla un diálogo con él y le dice, si realmente eres el Señor y estás en este lugar, prometo, dice, si me da pan para comer, si vestidos, si vuelvo sano y salvo a mi casa, tú serás mi Dios. Y esta piedra que he elegido como estela será una casa de Dios. Y le daré el diezmo. Y así hace entonces Jacob pacto con el Señor. Es Dios el que sale al encuentro del hombre. Recordemos eso. No es el hombre el que busca a Dios. La respuesta nuestra a este don de Dios es la fe, el caminar en la iglesia, viviendo con los hermanos, eliminándonos de la Eucaristía, de los sacramentos, creciendo cada día más en él. Dios sigue revelándose, regalándonos su palabra para que tú y yo tengamos vida. Y vida en abundancia. El Salmo dice, Dios mío, confío en ti. Y viene una revelación bellísima, ¿no? Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Y su verdad es escudo y armadura. Por eso el cristiano cree, confía, se abandona y pone por obra la palabra revelada. Comparte la fe con sus hermanos. Se alimenta. Se sostiene. Se mete con esa bella imagen bajo las salas de Dios. Cuando usted se confiesa, cuando usted comulga, cuando usted ora, cuando usted celebra la Eucaristía, cuando usted visita enfermos, cuando usted extiende su mano para ayudar, para sostener, para levantar, cuando usted ora la palabra de Dios, está refugiándose en las alas de Dios. Dije, bajo sus alas te refugiarás. Y su verdad es escudo y armadura. Se puso junto a mí, mira la promesa de Dios. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Así que, como decía ayer la palabra, vengan, vengan a mí todos los que están cansados y acopiados, vengan a mí. Pónganse en camino, relaciónense, entren en contacto, tomen, tomen, carguen, asuman. Se den un desagracia. Y hoy encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 18 al 26. Un hombre que le suplica de rodillas, mi hija acaba de morir, pero ven tú y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué confianza, qué fe, la de este hombre. Y en el camino encontramos que hay otro caso, una mujer y morroiza, que quiere tocar el manto de Jesús. Porque se ha dicho para sus adentros, si logro tocarle el manto, quedaré curada. Con razón, dice, más adelante, la palabra, palabra, ¿no? De acuerdo a cómo sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Eso lo dice Cristo el Señor. Y esta mujer quedó curada. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó curada. Jesús confirma esa palabra. Y ese milagro, con una palabra. Y luego va a la casa. Y hay llanto, ¿no? Porque la niña está muerta, como lo dice, ¿no? El jefe. Mi hija acaba de morir. Pero Jesús dice, retírense, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Jesús echó a la gente, cogió a la niña de la mano y ella se levantó, solo con tocarla. Mira que el jefe había dicho, Señor, tú ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fe, mis hermanos. Hoy Dios nos pide también esa fe, que confiemos en el poder de Dios, en su misericordia, en lo que él hace. Señor, gracias por este nuevo día. Glorifícate en la vida de aquellos que te buscan con sincero corazón. Ven a bendecir a los enfermos, Señor. Ven a bendecir a esta iglesia de Colombia. Ven a bendecir el alma de Monseñor Elkin, llevar al gozo de la vida verdadera. Y asiste a Monseñor Luis José, a Paricio, nuevo cardenal de la iglesia en Colombia. Glorifícate en su vida, Señor. Y gracias por el llamado que le ha hecho a servir a esta iglesia y a la iglesia universal. Glorifícate, Señor, en los enfermos, las familias que pasan dificultades. En aquellos padres que de rodillas te suplican por el bienestar de sus seres queridos. Bendice a los niños enfermos. Tú conoces, Señor, cuánto necesitan de tu gracia. Obra tu misericordia, Señor. Da el don de la sanidad sobre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido lunes. Me encomendo sus oraciones, mis hermanos, y unidos en la oración. Virgen de Valmanera, ruega por nosotros. San Agustín, Chao Ron y compañeros mártires, rogad por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Dios les bendiga. Chau, chau.